Hielo caliente Código de empleado aceptado Según nuestros archivos lleva usted fuera de hambre diez años, tres meses y siete días Bienvenida, detective Carmen Sandiego ¡Chuck! No son horas de... ¡Un momento! ¡Tú no eres Chuck! Gracias por haberlo notado, jefe ¿Vas a volver a trabajar para Acne? ¡Toma ya! Carmen se ha recobrado, va a volver al bando de los buenos Está soñando ¡Pues entonces Soho! ¡Alto! ¡No! Lo del Kinderburg fue terrible, pero esto es... A ver, compra una vocal y una consonante ¡N-O! ¡No deberías estar aquí, Carmen! ¡No me hagas eso! ¡Quita eso de mi vista! ¡No me hagas eso, Car... Lo siento, jefe, pero Ivy y Zack ya han estropeado mis planes demasiadas veces Gracias por acudir en nuestra ayuda tan deprisa, Zack ¡Eh! ¡Tranqui! Hay que ser un pardillo para no querer juguetear con el ordenador de una torre de control ¿Qué has hecho ahora, Einstein? Ivy, es la señal de emergencia de Acne ¡Pues nos vamos! Solo tiene que corregir el sensor de navegación en tres grados, comandante ¡Jugador, a la central! C-5 activado Tendrá que disculparme, jefe ¡Rápido, Ivy! ¡El sistema de seguridad! ¡Ya te tenemos, Carmen! De aquí solo podrás salir con esto O por el túnel C-5 ¡Chao, detectives! ¡No! Creía que esta vez la habíamos pillado Y yo también, Zack Yo también ¿Qué estabas haciendo tú en Acne, Carmen? Mirar en el baúl de los recuerdos, jugador Y he comprendido que ha llegado la hora de igualar la contienda Así que atento Mi próximo robo promete ser una auténtica joya Ya han pasado casi seis horas, Zack ¿Por qué tardas tanto? El ordenador de Acne es el sistema más complejo del mundo La boca del jefe podría estar en mil sitios Vale, vale Voy a hacer un recambio universal Pero puede quedar aún más feo ¡Me coge tu ropa! ¡Juro que me vengaré de Carmen por esto! A ver, ¿qué pasó mientras estuve desconectado? Me he ido de pesca, cerrado por reforma, he salido a almorzar Mira, Ivy Carmen ha robado un módulo de la memoria y ha accedido al disco duro para buscar... ¿Circos? ¿Circos? Bien, detectivillos, dejad de hacer el payaso y escuchad Me han informado de que anoche los secuaces de Carmen sacaron a Ditritus de una prisión de máxima seguridad Con su ayuda, secuestraron un helicóptero Sikorsky Skycrane Vaya plan, ¿eh? Estos juguetes pueden transportar hasta 8.000 kilos de mercancía robada ¿Pero qué relación hay entre lo del circo y una experta geóloga como Ditritus? ¿Y un helicóptero gigantesco? No quiero poneroslo demasiado fácil, pero me apuesto mis labios y me gustan mucho a que la respuesta está en esta pista que nos ha dejado Carmen Venid a buscarme, detectives Voy a correr por las rosas en una hierba de diferente color Jugador, muéstranos rosas famosas que Carmen pudiera robar Las rosas solo son una parte de la pista ¿Qué ha querido decir con lo de hierba de diferente color? Sigue buscando Congela la imagen ¿Kentucky no es el estado de la hierba azulada? La respuesta es A Kentucky se le llama el estado de la hierba azulada porque el polvillo azul de las flores da a la hierba un tono azulado Y al derbi de Kentucky lo llaman la carrera por las rosas porque al ganador le dan un manto de flores Voy a correr por las rosas en una hierba de diferente color ¿Qué te apuestas a que Carmen está en las carreras? ¿Pero qué me dices de Ditritus? Su especialidad son las piedras, no los caballos ¡Soy minero! ¡Eh, atentos a huesos! Kentucky es uno de los mayores productores de carbón en los Estados Unidos Alrededor de 41.000 kilómetros cuadrados de terreno son minas de carbón Casi el 40% de todo el estado ¡Cuidado, una explosión! ¡Perfecto! Si Ditritus está metida en esto, yo voto por ir a la mayor mina de Kentucky Jugador, llévanos por el C5 Express al estado de Kentucky Se anuncia la salida del C5 Express con destino al estado de Kentucky Población 3.754.715 habitantes El estado de Kentucky tiene más de 6.000 millones de dólares en lingotes de oro en Fort Knox Más de 500 kilómetros de cuevas subterráneas en Mammoth, Flint Ridge Y las carreras de caballos más veloces del mundo Bien, escuchadme Esto es carbón Y el carbón es un mineral combustible De hecho, arde tan bien que las plantas de energía por carbón suministran dos terceras partes de toda la electricidad del mundo Y este combustible orgánico tampoco es un elemento nuevo La mayor parte del carbón que utilizamos hoy en día se formó de plantas que murieron hace más de 300 millones de años O sea, unos 50 millones de años antes de que hubiera dinosaurios Albie ¿Qué te apuestas a que Carmen va a utilizar ese helicóptero para robar cargamentos de carbón? ¿Por qué no se lo preguntamos a eso? ¡Eh! Son esos detectives de ACME Vamos a despistarles Se han metido dentro de la mina ¡Saca la linterna! Algunos túneles no tienen salida, Ivy Tú sigue y prepárate para cualquier cosa, hermanito Ahí va uno Próxima parada a fin de trayecto ¿Qué estado de los Estados Unidos produce toneladas de carbón y es conocido como el estado de la hierba azulada? El estado de la hierba azulada es Kentucky ¡Ay, Ivy! ¿Qué hacemos ahora? ¡Nos bajamos aquí, Isaac! ¡Ahora! ¡Si los recojo un autobús! ¡Tíos malos! ¿Ha sido eso? ¡Yu-hu! ¡Tíos malos! ¡Eh! ¡A por ello! ¡Corre! ¡Haz que vayan hacia ese callejón! Muy astuto Te debo una, hermanito Eh, por esto me debes dos Y un coche cuando me saque el carnet Hemos impedido que roben esta vez, ¿eh, jefe? ¿Eh? ¡Oiga! ¿Qué se cree que soy? ¿Un espejismo? ¿Sabes qué me preocupa? ¿Qué pintaba Dietritus en todo esto? ¿Y qué estaban haciendo con esta lámpara rota? A lo mejor no está rota Estará floja la bombilla ¡Oh! ¡Has tenido una brillante idea! ¿Eh? ¿Eh? ¡Un momento! A Carmen no le interesa nada Un vagón lleno de carbón Ya tiene bastante ahí arriba ¡Y viene hacia aquí! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Al suelo! ¡Es una bomba! ¡Zack! Carmen no nos bombardearía ¡Es una pista! ¿Sí? Más bien lo era ¡Zack! ¡Ya sé lo que es esto! Jugador, infórmanos de las costumbres funerarias indonesias ¿Costumbres funerarias? ¿Esta figurita tiene algo que ver con los funerales? Los indonesios construyen unas torres preciosas Que según ellos Alcanzan un punto entre el cielo y la tierra Cantan y hacen procesiones y grandes fiestas Para celebrar la ascensión al cielo Del alma de los seres queridos ¡Eh! Eso es más bonito que nuestros sórdidos funerales Bueno, cada cultura ve la muerte de una forma En algunos lugares es motivo de alegría Espera ¡Indonesia! Bali está en Indonesia, Ivy ¿No hubo allí dos volcanes en actividad? La última vez que estuvimos, sí Entonces pidamos un C5 Si esta pista es cierta, Carmen ya debe estar allí Y ponnos en contacto con aquel detective de ACME Que estaba en Bali ¿Cómo se llamaba? ¡Quetud! Agarraos bien a vuestra placa, detectives Estáis viajando desde Kentucky a Bali Una de las pequeñas islas de la sonda en el Océano Índico Cambiad esos cascos de minero por un sarón, muchachos ¿Qué tiene de malo el sarón? En Bali hay selvas tropicales Alegre música de Gamelan Y un volcán sagrado llamado Monte Agul ¿No es peligroso vivir cerca de un volcán, jefe? Bueno, puede ser ¿Es que tienes miedo? Piensa que un volcán es como una botella llena de refresco Cuando hay mucha presión acumulada La lava caliente se ve obligada a salir ¡Y está ya! Millones de personas pasan toda su vida dentro del anillo de fuego Sin ver nunca un volcán en erupción ¿El anillo de qué? ¡Presentamos el anillo de fuego! En esta zona del Océano Pacífico, el anillo de fuego Hay más volcanes que en ninguna otra parte del mundo ¿Seiscientos volcanes en activo? ¡Jefe! Ni siquiera Carmen Sandiego puede robar un volcán ¿Tú crees? Nos aseguraremos de que no lo hacen Y ahora vamos a ver qué hemos encontrado Un diamante gigante ¿Cómo lo habrá hecho? Se coge el carbono que extraen del carbón Se mete a una presión de 500.000 kilos en ese horno de alta tecnología Que tiene Dittritus Y luego se calienta a 1.600 grados Y de golpe y porrazo Tienes un diamante sin tener que esperar miles de años a la madre naturaleza ¡Vamos! Habéis llegado detectives ¡Cuidado, Sam! No siempre gana la que tiene más juguetes, Carmen ¡Ya es tuya! Eres buena, Ivy Pero no lo suficiente ¡Casi la tenías! ¡Y ahora nos tienen ellos! ¿Qué es lo que hay en una zona del mundo conocida como el Anillo de Fuego? El Anillo de Fuego es una zona del Océano Pacífico en la que hay más de 600 volcanes activos ¿Qué? ¿Listo? ¡Salta! ¡Agarraos! ¡Esto no está hecho para vosotros! ¡Yu-hu! Primero Carmen entra en ACME y roba información sobre circos Luego roba carbón de Kentucky para hacer el diamante más grande del mundo Pero, ¿por qué? ¡Vaya banquete, que tú! Lástima que no tengamos ganas de fiesta Volved cuando queráis En Bali tenemos montones de fiestas Todos los jóvenes aprenden estos bailes Así es como pasan nuestras tradiciones de una generación a otra ¿No sería más fácil hacerlo por escrito? Claro, pero los colores, la música y los movimientos también son importantes Y eso hay que verlo y oírlo A veces la envoltura es tan importante como el contenido ¡Nick Matila! Jugador, vuelve a ponernos el robo de Carmen en la central Ivy y Zack Ya me han estropeado mis planes demasiadas veces ¿Qué estás buscando? ¿Te acuerdas de lo que ha dicho Ketut? Eso de que la envoltura es tan importante como el contenido ¿Crees que lo que iba buscando era el módulo de memoria? Piénsalo bien Si Carmen quería averiguar por qué nuestro sistema accede a la información tan rápido Ese módulo sería como un plano de su funcionamiento ¡Guau! Lo que sigue sin encajar es lo del diamante Ivy, la mayoría de los ordenadores funcionan con microchips Pero la central de ACME procesa la información con rayos láser Y si Carmen utiliza el diamante para retractar todos esos rayos Podría provocar un auténtico mogollón informativo en toda nuestra red Y con el C5 cerrado sería imparable Pues vámonos antes de que sea tarde Jugador, un C5 hasta ACME Os estáis trasladando desde Bali a la central de ACME en San Francisco, California ¡Cuidado! ¿Dónde estamos, Sack? En un cruce de información Nunca podremos salir de aquí Cuando Ivy y Sack salgan de ese volcán Verán que he cometido el robo de mi vida He robado toda la información que utilizaban para localizarme Veamos quién es más astuto ahora Los datos estrellan por todas partes Todo viene de la unidad del procesador central Entonces si volvemos a la fuente, encontraremos a Carmen Pero Ivy, eso no lo hizo nadie ni cuando funcionaba el sistema Nunca sabrás si puedes hacer algo hasta que no lo intentes ¡Eh! ¡Es para ver! Nadie les dice a los salmones que no sé nada a contracorriente ¡Ah! ¡Esto empieza a olerte mal! ¿Qué ha pasado? Algo va mal ¿Cómo has podido creer que ibas a salirte con la tuya, Carmen? No era tan fácil localizar a los ladrones cuando yo era detective, Sack No disponíamos de toda esta alta tecnología Lo que contaba era lo que teníamos aquí Pues imagino que eso lo perdiste al convertirte en ladrona Porque las dos vais a ir a la cárcel ahora mismo Lo dudo mucho, Ivy Que no te atropelle el C5 al salir ¡No! ¡No escaparás esta vez! ¡No! ¡Ay! 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 Soy un nariz de payaso Puede que Carmen intente deciros algo, payasos Pues este payaso va a recurrir a los mismos métodos de Carmen Si hago que los rayos se refracten más allá de... ¡Sí! Ivy, que el ordenador de ACME va más rápido que nunca con el diamante ¿Podemos localizar las coordenadas del C5? Si nos damos presa ¡Pues vamos! Anda, un circo Teníamos que haber comprendido que Carmen quería el módulo y la información del circo Este era su plan de huida desde el principio Bueno, manos a la obra ¿Cuál de ellos crees que es? Busquemos uno con nariz roja Zack, todos llevan nariz roja Vale, vale, solo era una idea Ivy y Zack se han quedado con tu diamante Y ahora el ordenador de Acme es más rápido que nunca Te ha salido el tiro por la culata, Carmen Puede que sí o puede que no, jugador ¿Y por qué estás tan seguro de que no lo he hecho a propósito para que el juego fuera más interesante? ¿Es eso cierto? Tendrás que esperar hasta el próximo robo para saberlo con certeza ¡Gracias! Gracias por ver el video.